¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 y yo... Estamos de nuevo porque vamos a jugar... Efectivamente nos toca otra... No me da tiempo Efectivamente nos toca Genji Nos toca... ¡Uuuh! Hostia, hace que no juegas de mapa 5 años ¡Qué guapo! Efectivamente... ¿Esto no? ¿Qué es esto? ¡Qué feo! ¿Cómo se llama? Junker Claro, tiene sentido ¿Es un Junker? Pues se llamará Junker ¿Qué diréis? Tú en tu casa Que estás en tu casa de chill Estás... O estás en la calle O estás en el... Bueno, si estás en el... En la calle viéndome Es un poco raro Que tú que estás sentado Tumbado Si me ves de pie También es un poco raro Vamos a Junker Aunque eres una persona normal Y estás viendo mi vídeo En tu casa Tumbado o sentado O en el ordenador O en el móvil Si la ves en la Nintendo Switch Pues un besito A ver si Nintendo Switch Tú dirás ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás jugando esto? Pues hay dos razones muy sencillas Mira, la primera de ellas Porque me sale a las narices Esa es la primera Y la más importante La segunda Me parece una skin Demasiado buena Como para no grabarla ¿Sabes? ¿Qué dices tú? Pues tampoco tiene tanto Pero no sé A mí me gusta Que es una épica Sí Pero los colores me gustan La máscara me gusta Que se le vea el pelito verde Me gusta El arma me... Pues esta Pues no puedo hacer Nada más al respecto ¡Ah! Y me banean ¡Ah! Pues perfecto, tío Pues un besito Eh, pues nada Pues voy a aprovechar Y os enseño más la skin Mientras esperamos Mi baneo totalmente justificado Lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo Que el arma me gusta Me gustan mucho los colorcillos Que tiene así rollo Rojos españ... Eh... Rojos españ... Bueno, son más rojos... Bueno, claro Es un degradado De rojo amarillo Pasando por naranja, ¿no? Pero me gusta No sé Me parece una skin muy chula Tiene roña en los pies No se ha ducho en tres días Ni ha lavado sus zapatos Desde que se los compró Pero el concepto De que sea un yunque Me gusta mucho, la verdad Así que seguramente Grabé todas las épicas La de sombra Me lo estoy pensando O sea, por mi integridad personal Y por mi propio ego Y mi propia... Eh... ¿Cómo se dice? Mi... Mi... ¿Cómo se dice? La palabrita La... Eh... La... Eh... Joder, no me sale la palabra Se me ha olvidado el diccionario español Mi propia... No, reputación No ¿Cómo se dice? Cuando pierdes... O sea, cuando... Das vergüenza y pierdes algo Mi... Hostia, se me ha olvidado Estoy teniendo un lapsus Me voy a morir ¿Cómo se llama la palabrita? O sea, cuando tú... Que pasas mucha vergüenza Y dices La dignidad Eso, por... Joder, no me salía Por mi propia dignidad No sé si grabarla de sombra Por respeto a main sombra que soy No debería grabar una cosa tan fea Y tan ofensiva para mí Pero lo plantaría, ¿vale? O sea, me lo plantaría hacerlo o no Pero eso, la de Brigitte seguramente la... La juegue Y además Me he dado cuenta que Hace poco hice como una lista de... De los personajes que había subido A lo largo de mi canal Y no había ni un solo vídeo con Hace Ni con Brigitte Así que pues tendré que subir a Brigitte A ver, obviamente no he jugado a Brigitte Punto número uno Es uno de mis personajes menos jugados Literalmente está aquí Punto número dos La han sacado una skin Después de 10 seasons No había nada que grabar Y encima es épica Que podría ni grabarlo Punto número tres Se me ha olvidado el punto Ah, no la han hecho ningún cambio En siete años Algo relevante como para decir Tengo que jugar a Brigitte Pues normal que no suba a Brigitte ¿Verdad, hija? Que la skin está muy chula O sea, por eso la voy a grabar O sea, las épicas me gustan mucho Las de este pase Pues la grabaré No, paciencia Para los main Bricks Si queréis verme jugar a Brig Paciencia Ay, tiene un bolsillico Esto no tiene la skin normal Este bolsillito La primera vez que se lo veo No sabía que se podía guardar ahí al móvil Si la potecía Ah, pues sí La primera vez que le veo Este bolsillito Qué gracioso ¿Me puede tocar un mapa chulí? Joder Hostia puta Hostia No vuelvo a hablar nunca más Hostia Voy a ir a buscar tú ¿Qué iba a decir yo? Que se me ha ido el hilo Ah, que ya Como cualquier vídeo que subo de Genji Es tradición ya Se ha vuelto como tradición del canal Cada vez que subo Genji Sí, literalmente Mi quinto era más jugado Va a salir una partida de mierda Porque le tengo bien desentrenado Y sé que va a ser un desastre Sé que No ¿Cómo es mi frase? Tengo el Genji oxidado Eso Esa es la frase que digo siempre Siempre digo Cito textualmente Tengo el Genji oxidado Tengo que jugarle más Nunca lo hago Nunca practico Genji Siempre digo lo mismo Cada vez que juego Genji Digo Ay, es que a mí me gustaba mucho Genji Yo jugaba mucho Genji Y ahora le tengo súper oxidado A ver si le vuelvo a jugar un poco No ocurre nunca Así que pues voy a decir Efectivamente lo mismo Hacedos los sorprendidos Cuando lo diga, ¿vale? Pues voy a jugar Genji Y pues la verdad es que yo Hace mucho era Era main Genji Y ahora pues Le tengo un poco oxidado Es un poco triste Pero ya no soy el Genji que era Así que pues A ver si Si empiezo a jugarle Un poco más Y le practico Y así os traigo Vídeos buenos de Genji, ¿vale? Y ahora es todo Cuando todos decís Oh, bien, vale, bien Pogo, que guay Y ahí pues ya sí Podemos seguir el vídeo, ¿no? Van a tener Guido Obviamente Porque es un... Oh, tienen Genji Es una esperanza Ojalá no tú Bueno, tienen ASE Es más asequible Me gusta un poco más Llega a ser Guido Y hago el TF4 Directamente No me lo vine a plantear Este Genji Me va a hacer Genji Diff Va a ser un poco humillante Hacia mi persona Porque repito No juego Genji Repito Repito Atención Repetición Tengo el Genji Oxidadito No sé jugarle Pero yo lo voy a intentar Voy a concentrarme mucho Y como sé que a vosotros Os gusta mucho Genji Porque es Genji O sea, pues tiene que gustar Es un personaje muy chulo Pirulo Pues os voy a hacer El favorcito De concentrarme mucho Y ofreceros Una partida Impresionante Con Genji Y me falta alguien, ¿no? Ah, no, se han muerto Así que me voy a concentrar mucho Voy a sacar la mejor partida Que podáis ver Y... Abdominales tiene Emilio, ¿no? Poca broma O sea, esto es una barbaridad La verdad es que Ahora que me fijo El movimiento es un poco raro Me está siendo muy duro En este momento Acabo de escupir a la pantalla Y uff A ver, mi ulti ¿Tenemos a Ana? No, mejor Sinceramente Mejor Lo agradezco Me muero A tu pu Porque me da los ganos Y me pongo muy nervioso Así que prefiero no hacer el ridículo Rally to me Uno menos Voy a por esta China Igual no Porque tiene pocket Voy a por esta muerta Voy a por Mercy Igual no No, por aquí no vas a pasar Y me voy Y con la misma que entro me voy Es que ahora me he traumado No me gusta el movimiento Que hace Emilio Que lo cambien Era muy raro Era... Me estaban... Me estaban... Eh... Eh... ¿Cómo decirlo de manera sutil? Me estaba rellenando Cual pavo en Navidad ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... A ver, ¿cómo tiro la ulti? Obviamente Van a tener Valkiria Van a... Ese Bob no lo puedo reflejar Van a tener Valkiria Van a tener árbol Van a tener la vida entera Y yo mucho no voy a hacer Pero lo puedo intentar De alguna manera Hola ¿Me sirve? Me sirve ¿Ves? Ya está Si es que en verdad soy muy bueno En verdad os he mentido Llevo practicando Genji 7 meses Específicamente para este vídeo No pasa nada A ver, que ha sido una... Blade de mierda Estaban todos a uno de vida Y acorralados Así que pues tampoco así A mí ha sido épico Y dejadme en paz ¿Vale? Si tenéis algún problema Hostia, que rico esos gachos Si tenéis algún problema Dejadme en paz Dejadme ser feliz Con mis plays de Genji Es que jugar bien Genji Es tan difícil Pero recompensa tanto Jugar bien un Genji Eh... ¿Le he matado? No, no ha sido posible Bueno, ya le he matado a otro ¿Ves? Ese Genji soy yo Ese es más yo Es mi representación Y ahora yo voy por aquí Y hago... Hola Uy, fallao Hola Vaya Vaya Eh... Vaya Eh... Vaya Eh... Bueno, ese se ha ido Hola Uy Hola Eh... Me voy ya, ¿vale? Con permiso Yo no he dicho nada aquí Tío, no paro de ver Escupitajos en mi pantalla ¿Puedo dejar de escupir? ¿Puedo dejar de escupir? ¿Puedo dejar de un viejo? Por favor Espérate que lo limpio Una bola Oye, que estoy limpiando mi monitor Déjame en paz Eh... Vamos a ganar ya Qué aburrimiento Un poco de algo, ¿no? Hola 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 Bueno, no se va a morir Tiene Mercy Hola Hola Pero ya Hola Hemos llegado Hemos llegado Qué aburrimiento Oye, ¿puedo dejar? De verdad Es que se me ha puesto la pantalla Con lunarcitos De escupitajos Eh... Pues vaya mierda de partido No te voy a engañar Ha sido un poco cacota Mira, una frase de Genji Vamos a escucharle atentamente A ver qué nos tiene que contar este Genji Muy bien Tiene toda la razón Es que tiene toda la razón Muy bien Es que es... No puedo decir nada más Muy bien Es que... Es que esto me emociona Es que no me apetece jugar otra partida entera Voy a quedarme con este buen sabor de boca Que es bastante difícil Qué asco Es bastante difícil Bueno, esta skin Cuidado A ver Quiero ver las demás Eh, cuidao 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 Es posible No, no Atención Quiero hacer un anuncio oficial Es posible Que sea la primera vez Que una skin de Hade Queda bien Aplausos Impres... Es que estoy impresionado O sea, por fin Blizzard ha conseguido su objetivo Que es que un arma de Hade Quede bien en una skin Aplausos Otra vez No, no Es que... Queda bien Fuera de coñas Queda bien O sea La skin tiene verde Tiene... No es el verde tan fuerte que... O sea Este verde es como más oscurito ¿No? Y este es como un poco más Paliducho Pero queda bien O sea Me gusta bastante Primera vez que no me dan asco Estas armas Así que pues... Pues lo celebramos En fin Eh... Suficiente Eh... Ya he dicho mucha tontería En el vídeo de hoy Ya habéis tenido vuestra tontería mía En el día de hoy Nos vemos otro día ¿Vale? Suscríbete Le das a la campanita Mira, te voy a poner la lista de cosas Que tienes que hacer Te tienes que suscribir Le tienes que dar like Le tienes que dar la campanita Me tienes que seguir en Twitch Me tienes que seguir en Instagram Me tienes que seguir en Twitter O X Te tienes que hacer miembro del canal Te tienes que suscribir a mi Twitch Te tienes que unir al canal de Discord Me tienes que comprar un coche Me tienes que comprar la skin de D.Va Que es muy bonita Me tienes que comprar El siguiente pase de batalla Me tienes que hacer la compra Que me falta leche Me tienes que regalar un viaje a Tokio Y me tienes que dar un besito Dicho esto Empieza a hacer bajar Venga, hasta luego Chau 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 Chau